Ahorrar incluso una pequeña cantidad a temprana edad puede marcar una diferencia para compensar los costos de la universidad. La clave del éxito es tener buena información. Y en Wells Fargo tenemos dos excelentes programas para ayudar a la comunidad, elfuturoentusmanos.org. El otro programa que ofrece Wells Fargo se llama Ready, Set, Go. Este programa por internet va a ayudar a los estudiantes con tips y herramientas, ayudándolos a tener un manejo responsable de su dinero y que puedan tener una mejor experiencia universitaria. Gracias por ver el video.